Primo a dicha vista, te quinoa, te quinoa, por el amor, ¡es eso! El héroe y una rued, fue peligrosado con un gol, ¡puedes que no va a estar, amenazado con paz, no me sigo, va a estar en el lado de tu consciencia, no diga, ¡puedes que no va a estar, amenazado con paz, no diga, se que no va a estar. Te voy a ver tu hábito, no me metes, huyendo la realidad ¡Huyendo la realidad! ¡Huyendo la realidad! ¡Huyendo la realidad! ¡Huyendo la realidad! ¡Depresión! ¡Mariézacar! ¡Depresión! ¡Mariézacar! ¡Depresión! ¡Mariézacar! ¡Hacaba mi alma! ¡Covrevivir con tu suerte! ¡La ciudad! ¡Servadores y propagandas! ¡Nunca! ¡Muerte! ¡Histratizado! ¡Mariézacar! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!